...y oposición de Venezuela, con el acompañamiento del expresidente del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el canciller dominicano Miguel Vargas, quien ha presidido y actuado como anfitrión, se han reunido en el día de hoy, 16 de noviembre del año 2017, en la ciudad de Santo Domingo, para preparar la reunión formal del día 1º y 2 de diciembre de este mismo año, en este encuentro se incorporarán los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, y un sexto país que en el día de mañana será anunciado por el gobierno de Venezuela. Dicha reunión será presidida por el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, con la participación del expresidente Rodríguez Zapatero. La reunión celebrada hoy merece ser considerada como positiva. Se ha logrado ratificar la agenda y las reglas para la cita de los días 1 y 2 de diciembre del año en curso. Gobierno y oposición han ratificado su disposición de avanzar en este proceso y reiteran su llamado a la comunidad internacional para que acompañe decididamente este esfuerzo compartido que tiene como razón esencial la paz, la democracia y el bienestar del pueblo de Venezuela desde el respeto a la soberanía. Gracias, esto ha sido la conclusión de la reunión que hemos obtenido, que como planteamos la hemos considerado por todos los participantes de manera muy positiva porque concluimos con lo que debe ser la esencia de la reunión del 1 y el 2, que es tanto la agenda como también la parte de la metodología y las reglas que van a regir esta reunión del día 1 y 2 de diciembre aquí en República Dominicana y como dijimos estará presidida por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Muchas gracias. Muy buenas noches ya, en primer lugar debemos ratificar nuestro profundo agradecimiento al pueblo de República Dominicana, a su presidente, el licenciado Danilo Medina, amigo de nuestro presidente Nicolás Maduro, amigo de Venezuela y amante de la paz, al canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, por la generosidad con que han venido facilitando este proceso de encuentro para un diálogo de paz y convivencia entre el gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, y la oposición de Venezuela. Hay una frase de nuestro libertador Simón Bolivar que siempre nos acompaña y que es muy pertinente como conclusión de la reunión del día de hoy. Dios concede premio a la constancia. Dios concede victoria a la constancia. No se puede negar los esfuerzos infinitos del presidente Nicolás Maduro Moro en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 para convocar a la oposición venezolana a un proceso de diálogo franco, respetuoso, fructífero, que siente las bases para la convivencia pacífica en Venezuela. A raíz de los terribles momentos vividos por el pueblo de Venezuela entre los meses de marzo a julio de este año 2017, donde se perpetraron hechos espantosos de violencia, donde seres humanos fueron quemados vivos solamente por su color de piel, solamente por la sospecha de que pudieran pertenecer a alguna forma de ideología política. A raíz de allá venimos, pero afortunadamente hoy podemos afirmar con regocijo para todas las venezolanas y para todos los venezolanos, y me atrevo a decir con regocijo para todas las mujeres y hombres de bien de este continente y de este planeta, que Venezuela está en paz, que el pueblo de Venezuela está en paz. Que han transcurrido este año 2017 ya dos eventos electorales con una nutridísima participación del pueblo de Venezuela. A las venezolanas y a los venezolanos nos gusta votar. Entendemos que aquí a los dominicanos también, pero a nosotros nos gusta votar. Nos gusta escoger a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes, a nuestras alcaldesas, a nuestro presidente o presidente. Este año 2017 tuvimos elección constituyente el día 30 de julio del año 2017. Escogimos a nuestras 23 gobernadoras y gobernadores de Estado el pasado domingo 15 de octubre de 2017. Y en pocos días, el 10 de diciembre, domingo también, escogeremos los 335 alcaldes y alcaldesas de los municipios de Venezuela. A los venezolanos nos gusta votar y somos un pueblo pacífico. Y decimos que Dios concede victoria a la constancia porque pocas veces un país ha sido tan agredido por poderes fácticos imperiales del mundo entero, como es el caso de Venezuela, del pueblo de Venezuela y el gobierno de Venezuela. Pocas veces se han perpetrado campañas tan brutales en emporios comunicacionales de Europa y Estados Unidos y Norteamérica, como el caso del que se ha perpetrado contra Venezuela. Y ahora, logramos derrotar la violencia dentro de Venezuela y por la vía del diálogo vamos a derrotar la violencia contra Venezuela que viene del exterior. La violencia en forma de bloqueo financiero, económico. Con una pasmosa hipocresía, se atreven a hablar algunos factores del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y otros gobiernos del mundo de crisis humanitaria y de canal humanitario cuando niegan, cuando roban, cuando bloquean los recursos que le pertenecen a Venezuela y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro dispone para medicinas y para alimentos. Ese es un tema fundamental para el diálogo de paz que realizaremos con presencia de cancilleres amigos, acompañantes de este diálogo, los días 1 y 2 de diciembre. No puede ser que se niegue el paso del medicamento para nuestros pacientes con diabetes porque Colombia no quiere que esa medicina pase por su territorio. No puede ser que haya bancos alemanes que tengan el dinero que es de Venezuela, que le pertenece a Venezuela y se nieguen a pagar a los proveedores de alimentos y de medicamentos. Afortunadamente, tenemos un gobierno en Venezuela que atiende a la población, que atiende sobre todo a aquellos más necesitados y más necesitadas. Pero un punto fundamental de discusión que traemos es que se respeten cuando vayamos a elecciones presidenciales en el año 2018, se respeten los derechos políticos, pero también las garantías económicas. Cese al sabotaje económico. Cese a cualquier forma de sanción en contra del pueblo de Venezuela. Venezuela cese al bloqueo financiero y cese a la apropiación indebida de recursos que le pertenecen a Venezuela y que se apropian bancos o instituciones financieras en el extranjero. Ese punto lo traemos y lo traemos con mucha fuerza a la discusión del diálogo de paz de los días 1 y 2 de diciembre. Venimos a discutir también todo lo correspondiente al reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, al equilibrio entre los poderes públicos, al trabajo necesario para el desarrollo de la Comisión de la Verdad y los derechos políticos en Venezuela. Vamos a discutir también con la oposición venezolana lo concerniente a la solución de los problemas que en este momento tengamos en Venezuela. Por ejemplo, la situación económica pasa porque cese la violencia externa contra Venezuela en forma de bloqueo económico, en forma de sanciones económicas. Como bien dijo el canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, nos vamos muy satisfechos. Habíamos dicho que frente a una solicitud que hiciera, a una propuesta que hiciera, un diputado de la oposición llamado Luis Florido, dijimos, sí, allá vamos. O el 15 o el 16, espérennos en República Dominicana para reanudar el diálogo de paz. Y aquí estamos, reunidos con los medios de comunicación, señalándoles que nos vamos muy satisfechos de esta reunión de más de seis horas de duración. Queremos hacer una aclaratoria, porque un diputado de la oposición venezolana dijo el día de hoy, el señor Luis Florido, dijo que se iniciaba una negociación internacional. No sabemos a qué se refería, porque una negociación internacional, cuando es internacional, es entre un país y otro país. Al menos que él se sienta extranjero, puede ser, tiene pasaporte italiano, tiene nacionalidad europea. Esto no es una negociación internacional, esto es un diálogo entre venezolanos, entre la delegación del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, que estará, sí, acompañada por cancilleres, amigos, escogidos, tres por la oposición venezolana y tres por el gobierno bolivariano. También hemos elaborado el día de hoy el marco correspondiente al funcionamiento de estas reuniones de diálogo, el primero y el dos, y muy especialmente a la cualidad que tendrán los países que acompañan este diálogo de paz. Con mucho gusto contestaremos algunas preguntas. Gracias. Jorge, también la oposición ha llamado a la reforma del Consejo Nacional de la Ciudad del Presidente Nicolás Maduro. Se preguntaba, ¿qué va a ser en el día? ¿Se habló de esto? No, no se entró en los puntos, en profundidad, en los puntos de agenda, porque esos son los puntos que discutiremos con mayor profundidad el próximo día, primero de diciembre. Pero eso es algo que ya hemos discutido muchas veces. Yo a veces he visto a algunos voceros de la oposición cuando dicen, queremos las mismas condiciones electorales y las mismas garantías electorales que en el año 2015, cuando fueron las elecciones de Asamblea Nacional, nosotros les decimos, claro, cuando quieran, esas son, son idénticas. Cuando quieran se las firmamos, las condiciones electorales del año 2015. A menos que quieran, como señaló el Presidente Maduro el día de hoy, que ellos quieran otro sistema electoral distinto. Probablemente ellos quieran ir al sistema electoral que existía antes en Venezuela, que está muy desacreditado en Venezuela, por cierto, el sistema de voto manual. Ese es el tipo de cosas que tendremos que discutir en esta mesa del próximo primero de diciembre. Las condiciones del 2015 son las mismas condiciones del 30 de julio de 2017, para elegir la Asamblea Nacional, son las mismas condiciones del pasado 15 de octubre, para elegir gobernadores y gobernadores, y son las mismas condiciones del próximo 10 de diciembre, cuando escogeremos alcalde y alcaldesa. ¿En qué cambia? En que en el 2015 ellos reconocieron el resultado porque ganaron, pero el 15 de octubre del 2017 no reconocieron el resultado porque perdieron. En otro tema, en otro tema, la acción de un coquino de la diferencia de la justicia 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 de la justicia, frente a la justicia de la justicia de la justicia, Mire, eso forma parte de lo que mencioné antes, de la violencia externa contra Venezuela. Afortunadamente, gracias a la interesa, a la nobleza del pueblo de Venezuela, a la terquedad y al aferramiento que nuestro presidente Nicolás Maduro tuvo, a las normas de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la democracia. Yo creo que somos de los pocos países del mundo que para yugular una situación de violencia, como la que perpetró la derecha venezolana entre los meses de marzo a julio, en lugar de sucumbir a la tentación de lo que ellos proponían, que era la guerra civil, que era la destrucción, que era la muerte, el presidente Maduro propuso una elección, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso hay que decirlo con orgullo. Quizás hay otros pueblos que frente a la violencia que se perpetró en esos meses, a que hayan quemado personas vivas, a que hayan linchado personas, quizás, ojalá que no, hay otro pueblo que diga, bueno, entonces vamos nosotros también a la violencia. Venezuela dijo que no. No, el presidente Maduro propuso el primero de mayo, frente a esta violencia criminal, nosotros proponemos la Asamblea Nacional Constituyente. Ese tipo de acciones, además, típicamente, revisen ustedes que son periodistas acuciosos, cada vez que se da una reunión de la mesa de diálogo, reaparece esta señora exfiscala, que por cierto, cada día aparecen más expedientes relacionados con extorsiones de esta señora contra personas que tenían algún tipo de causa, sobre todo relacionada con corrupción, que ella les sacaba una cantidad de dólares a cambio de no imputar. Personas que ahorita están detenidas, que están imputadas en Venezuela, por actos de corrupción. Cada vez que hay una reunión de diálogo, aparece el señor Almagro, reaparece el señor Almagro, reaparece el grupo de no sé cuál, no me acuerdo cómo que se llama, el grupo de algo. Cada vez que Venezuela insiste en el diálogo de paz. Creo que es muy importante, del comunicado que leyera el canciller Vargas, una parte donde se le pide, yo diría, le exigimos, a la comunidad internacional que acompañe el esfuerzo compartido de oposición y gobierno de Venezuela. La oposición está de acuerdo en dialogar. Ahora, nosotros no solamente estamos de acuerdo, insistimos, Dios concede victoria a la confianza. Insistimos en el diálogo, pues vamos al diálogo. Dejen ya de recurrir a maniobras de violencia externa como esas mentiras perpetradas hoy por esta señora exfiscala, que eso no sirve para nada, usted lo sabe, porque las normas de la Haya impiden que un civil se presente ante un tribunal internacional de ese tipo, pero claro, los medios de comunicación, en su función de agavillamiento contra el pueblo de Venezuela, pues, hacen de esa mentira una forma o una búsqueda de repetirla más de 100 veces. Que cese el bloqueo financiero contra Venezuela, que cese las sanciones, que cese la acción criminal que desde afuera viene contra Venezuela. es la oposición de Venezuela y el gobierno bolivariano quien está diciendo, reiteran su llamado a la comunidad internacional para que acompañe decididamente este esfuerzo compartido que tiene como razón esencial la paz, la democracia y el bienestar del pueblo de Venezuela desde el respeto a su soberanía. ¿Cómo no? ¿Cómo le va? ¿Qué oposición teniendo en cuenta su postura política y sabiendo que ellos están apoyando también todo lo que ven haciendo el gobierno de Venezuela? Mire, nosotros tenemos una gran esperanza en que esta mesa de diálogos cristalice en acuerdos concretos que redunden en el bienestar del pueblo de Venezuela. ¿Es criminal que se niegue que unas medicinas que necesitan nuestros pacientes diabéticos se impida el paso por el territorio de la República de Colombia? Eso es criminal. Es criminal que un banco alemán teniendo el dinero depositado por Venezuela para que se cancele lo correspondiente a alimentos, lo correspondiente a medicina se niegue a cancelarle a 39 proveedores de alimentos y medicinas por la sencilla razón de que es una forma de violencia contra Venezuela. Es criminal que varias de estas corresponsalías que tiene Venezuela para pagar a las personas o a las entidades o a las empresas a las que le estamos adquiriendo sobre todo insumos para alimentos, para materia prima y para medicamentos pues se nieguen a cumplir con su función de corresponsalía. Nosotros llevamos con mucha fuerza este punto. Ahora, me parece muy auspicioso que de esta reunión que fue una reunión principalmente de afinamiento de la gente y de las normas de discusión nosotros hayamos logrado todos un párrafo donde se pide el respeto a nuestra soberanía y se le pide a la comunidad internacional pues que aliente este esfuerzo de diálogo y no acciones agresivas contra Venezuela. Aquí en República Dominicana las preguntas vienen de distintos flancos. Dígame. Sputnik. Sí, estamos, fíjense, realmente por eso yo siento que rápidamente que estamos muy cerca de un acuerdo definitivo por la convivencia y por la paz. Hemos avanzado mucho. Las discusiones de paz en Colombia se echaron más de cuatro años. Yo creo que no necesitamos tanto tiempo para lograr un acuerdo de convivencia en Venezuela. A quienes pensaban que agrediendo a Venezuela que bloqueándola financieramente que imponiendo nuevas sanciones incluso contra la delegación del gobierno de Venezuela los tres, los cuatro delegados del gobierno de Venezuela el embajador Roy Chaderton la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Elcy Rodríguez el ministro de Educación Elías Agua y mi persona Jorge Rodríguez los cuatro estamos sancionados por organismos multilaterales por países extranjeros que tampoco nos importa mucho si nos importa mucho cuando esas sanciones intentan agredir el derecho que tiene el pueblo de Venezuela al acceso a medicina y el acceso a comida perdón, la última pregunta te mudaste para allá ajá, qué bueno no, no va a participar más bien de estos diálogos no, cómo que no claro que va a participar este diálogo de hoy fue presidido en nombre del presidente Danilo Medina me está preguntando usted no, pero es el presidente Fernández que no me dio las sanciones fíjense el presidente Leonel Fernández es un amigo de la paz de Venezuela es un gran amigo que ha participado en todos los esfuerzos de diálogo que hemos tenido en todas estas oportunidades en la pasada ocasión en que vinimos a una reunión aquí en República Dominicana lo visitamos y le agradecimos en nombre del presidente Maduro el esfuerzo que hace por la paz en Venezuela muchas gracias ahora tenemos a Jorge Rodríguez jefe de la delegación del diálogo del ejecutivo nacional entonces él ratificaba el agradecimiento a la República Dominicana por este encuentro de diálogo y paz y convivencia que se vivió el día de hoy jueves 16 de noviembre expresó que Dios concedió el premio a la constancia y afirmó que Venezuela está en paz y ha transcurrido este año pacíficamente habló también del proceso democrático y del sistema electoral venezolano con que todos los venezolanos han ido a expresar su derecho al voto indicó que por la vía del diálogo se va a derrotar la violencia y habló sobre uno de los planteamientos principales que se dieron a debatir el día de hoy de inmediato en este momento se van a dar también declaraciones de los representantes de la oposición vamos a mantenernos a la espera de estas declaraciones para conocer cuáles fueron también los planteamientos de cada uno de los representantes de la oposición importante también destacar que Jorge Rodríguez de la delegación hablaba de que estamos cerca que Venezuela está cerca de un acuerdo definitivo y se ha avanzado mucho es la información que podemos aportar a esta hora amigos de venezolana de televisión Andrea bueno hacerte una pregunta conocer hemos escuchado a Jorge Rodríguez que es el comisionado del diálogo por la paz por parte del gobierno bolivariano pero también conocer la impresión de la oposición venezolana que has podido ver si conoces algunas declaraciones además bien Julián hemos podido tener un contacto directo con la oposición sin embargo pues ellos han venido para acá y se ha ratificado entonces también esa disposición de diálogo que tienen ambos sectores para llegar a un acuerdo concreto y avanzar entonces a esa convivencia pacífica acaba de mencionar hace pocos minutos Jorge Rodríguez jefe de la delegación venezolana bueno agradecemos Andrea López directamente allí de República Dominicana escuchamos a Miguel Vargas canciller de este país informó que se realizará una próxima reunión el primero y dos de diciembre de 2017 con la incorporación de también cancilleres latinoamericanos por su parte el comisionado de diálogo por la paz Jorge Rodríguez agradeció al presidente de República Dominicana Danilo Medina también destacó el llamado que siempre ha hecho diálogo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro indicó que el diálogo va a derrotar el cerco financiero contra nuestro país de esta